La mayoría de quienes se criaron en La Pintana aman su comuna, y es que la discriminación se vivía fuera de sus límites. Aquí éramos todos iguales, solidarios unos con otros, luchando contra la adversidad. Bueno, mi infancia en La Pintana fue bonita, a pesar del lugar en el que vivíamos. El pasaje donde vivíamos tenía calle con tierra, o sea, en invierno era mucho el barrial, las luces en la noche, las ampolletas se reventaban o no habían, entonces habían partes del pasaje que estaban oscuras. Esta fue como, yo ahí tenía cinco años, cuando recién habían construido la plaza del 36. Esa plaza que tú ahora veís como súper linda y que en algún momento tuvo una pileta, y que ahora tiene una iglesia y es como un centro cívico, o sea, con locales y todo eso. Bueno, ahí es, todo eso que está ahí atrás, donde no hay nada, ahora está todo eso construido. Héctor es uno de los hijos de La Pintana que logró torcer la mano al destino, convirtiéndose en un destacado profesional en el rubro de la informática. Cuando llegó el momento de decidir dónde comprar su futura vivienda, tuvo que tomar una difícil decisión, irse de su amada Pintana. De todas maneras busqué, pero no me servía en cierto sentido para el tema de la movilización, me quedaba lejos de todo. Ahí en ese entonces todavía no había como proyectos asociados al metro. Así que lamentablemente, y con el dolor de mi corazón, me tuve que ir de La Pintana. Un cambio que se sintió obligado a realizar, producto de un diseño de ciudad donde las personas con menos recursos son segregados y obligados a salir de su comuna para acceder a servicios tan básicos como bancos o notarías. Pero para Héctor, lo más difícil fue alejarse de su familia y de una comuna como esta, que tiene una cultura de barrio difícil de encontrar en otros lados. Por esto, el amor por La Pintana fue más fuerte y decidió volver. En la familia materna, mi mamá y mi abuelo viven en San Rafael. Así que ahí en ese sentido también, pues de aquí me puedo ir caminando en bicicleta, en auto me demoro 10 minutos y estoy al lado de ellos. Aparte que mi abuela tiene 84 años, así que eso la hace más propensas a tener la necesidad de que uno esté ahí siempre. Las ferias se echan mucho de menos porque en otros lados primero no se llaman ferias, o sea, mercados orgánicos. ¿Cachai? Así que el puro nombre ya es como, oh, esto me va a salir muy caro. Y también los supermercados, porque todo tienes que comprarlo en supermercados y no tenía esa como la... La guía de barrio. Claro, así como en la casera, reina, rey, le vendo... No, pues, allá compres lo que necesitas y te vas y no más. Vecinos como Héctor merecen tener la oportunidad de seguir viviendo aquí. El proyecto habitacional de viviendas integradas, que ya está licitando el municipio, donde tendrán cabida personas de diferentes sectores socioeconómicos, es sin duda una oportunidad para estos vecinos y también para que la empresa privada comience a invertir aquí. Me parece una idea maravillosa para las personas que vienen acá a la pintar. Es súper bueno que se abran estas oportunidades. Más en estos tiempos que conseguir un bien rey está súper complicado. Si yo hubiese tenido esa oportunidad, yo me hubiese comprado acá. Sí, me hubiese comprado acá, de todas maneras. Porque la comuna, tal como te decía, independiente de todo, no es una mala comuna. O sea, lamentablemente nos faltan cosas, las que tú mencionabas. Un mall, notaría. Una notaría es una cuestión que tú, va y por Gran Avenida, son como los McDonald's. Están en cada esquina, hay una notaría. Pero que en la pintana se necesita una notaría. Un mall también, ¿por qué no? Y centro de estudio. Se vienen muchas cosas buenas para la pintana. Oportunidades para todos, unidos e integrados. Donde paso a paso, vamos dejando atrás la discriminación y segregación.